Como lo prometido es deuda, aquí les traigo su sección favorita, Crossed Valores Familiares. Aunque en esta ocasión, esto tiene, digamos que una pequeña trampilla. Recurrí a una colaboradora para que nos pudiera ayudar con la realización de los números siguientes de Crossed. Y por cliente, yo sé que ella no me lo ha pedido, pero yo sí se los voy a pedir. Quiero que vayan a su canal de YouTube, que voy a dejar el link en la descripción del video. O voy a dejar también una tarjeta en el video mismo para que vayan y apoyen a nuestra nueva colaboradora y amiga del canal. El canal se llama MarcyFD y mientras más apoyo yo vea de su parte hacia su canal, entonces más rápido subiré los números de Crossed. Ya saben, vayan al link en la descripción, suscríbanse, denle like a los videos de nuestra querida colaboradora MarcyFD. Ok, mientras más rápido lo hagan y mientras más personas lo hagan, entonces Crossed Valores Familiares tendrá su segunda parte mucho más rápido. Y créanme, vale mucho la pena. Disfruten el siguiente video. Papá dijo que era el día del juicio, que como nos habíamos conducido, ahora determinará dónde pasaremos la eternidad. Papá nos mantuvo mucho tiempo así, en verdad que ya no creo en eso. Tras todo lo que he visto y hecho, ya no creo en nada más. Pero si lo hice, la única cosa que tengo para decir es... Te veo en el infierno, papá. Esos días compramos un caballo rancho en Lincolnton. Caballos de cuartos, los más versátiles caballos del mundo. Y los más rápidos en los cuartos de milla. Criando, abordando, cabalgando. No podrías encontrar un mejor caballo que un caballo Pratt. Se podría decir que nuestra vida era aburrida. Veíamos a las mismas personas con las que convivimos desde que éramos pequeños. Pero aún así, era difícil decir que realmente nos conocíamos. Habíamos 10 de los niños Pratt. 5 niñas y 5 niños. Era la tercera en más edad. Y la mayor de las chicas. Ya tenía 18. Teniendo apenas hace dos días mi cumpleaños. El mayor era Joseph, de 21. Matthew, justo detrás con 19. El más joven era mi hermano Ellie. Solo 9 meses. Kailin solía cuidar a Ellie. Hannah tenía 16. Quizás está arriba si calándose el pelo. John y Paul... Eran casi inseparables. El tío Ellie era el único familiar extendido con nosotros desde que la abuela murió en invierno. Él era un poco loco. Papá, cuyo nombre cristiano era Joseph, construyó el rancho desde cero. Nunca había visto a un hombre más fuerte en cuerpo y voluntad. Todos estábamos en negación sobre papá. O debería decir que estábamos asustados de papá. Pero ya tenía 18. ¿18? Quizás es arbitrario. Quizás es una excusa por 17 años de cobardía. Pero significó algo para mí. Significó ser valiente por primera vez en mi vida e ir en contra del hombre que supuestamente era vocero de un Dios misericordioso y de amor. Muy bien, pequeña. Dime qué pasa por tu mente. Quiero que... Quiero que dejes de hacer lo que le haces a Emily. Adeline, si tienes algo que decir, dilo sin miedo. Adelante. Quiero que dejes de violar a Emily. Ya veo. Sabes, de todas tus hermanas, siempre pensé que serías la única que no haría nada. ¿Quién hubiera pensado que tú te atreverías a decirme eso? ¡Arriba! ¡Arriba, Emily! ¡Papá! Ya cálmate y alístate. No hablaremos de esto otra vez. ¿Entiendes? ¿Qué pasa aquí afuera? Quiero que todos vengan aquí ahora. Traigan las cuerdas. Y haces yeguas antes de que pongan el sol. Y trae también mi látigo. Papá era capaz de hacer muchas cosas. Eso nunca lo dudé. Pero aún en su retorcida mente. Yo no estaba lista para ser suya. Pensé que era tan inteligente. Lista para encararlo. Un golpe y lo perdí totalmente. No sé si lo hubiera intentado. Estaba convencida de que él era prueba de balas. Pero una vez que oí el ruido, eso ya no importaba. Sonaba como una manada de coyotes tras matar. Pero no tan raro. Familiar. Humano. En el nombre del señor. Randy, saca los rifles. Joe, mete a las niñas y llama al sheriff. Vamos, Merrily. Parece que no vienen en un plan nada amigable. Eli, regresa a la casa. Ayuda a Joey. Mete a las niñas a la camioneta y váyansele aquí. Matthew, no temas. Piensa en tus hermanas. Joseph. Matthew. Vayan al camión y asegúrense que no lleguen a las niñas, ¿entienden? Mamá. Tenemos que regresar a ayudarlos. Mis hermanos. Ve sus caras, hijo mío. Es alguna clase de culto al diablo. La mano del diablo, eso es seguro. Vayamos a los caballos de prisa. ¡Emily! ¿Max? ¿Qué le hiciste a ella? ¿Te gusta oír a papi poner su carne en mí? ¡Emily, yo! Yo traté de ayudarte, pero no pude. Es intocable. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Perdóname por no salvarte de él! ¡Perra celosa! ¡Emi! ¡Dios! Tranquila, hija mía. Yo te voy a cuidar. Y tomó solo eso. Miedo por mi propia vida. Y veneró a un abusador de niños como si fuera el mismo Jesús. No supe qué estaba pasando. ¡Nadie! Pero podía sentir que todo había cambiado. Esos eran los días en que las líneas se dibujaban. Eran ellos o nosotros. John se había ido. Tenía once. Paul también. Tenía tan solo ocho años. Se me fueron. En un instante. Al final, nueve de los Prats llegamos a las colinas vivos. Nueve de trece. Todos hubiésemos muerto de no ser por papá. Nadie pudo haberlo hecho mejor. Lo había perdonado en ese momento. Vendí barata mi alma. En mi cumpleaños diecinueve le disparé a un hombre en la espalda. Desearía poder llamarla una muerte piadosa. Pero hace mucho que me miento. El tiempo era inmisericorde. Las cosas en las que alguna vez creímos eran solo recuerdos lejanos de una supuesta vida normal. Aún así aprendimos a vivir en este nuevo mundo. Matthew, Joseph y yo tomamos caminos alternos para tratar de ayudar a personas, como también encontrar alimento. Eran periodos de semanas en las que no nos veíamos. Pero cada vez que nos reuníamos de nuevo, ese pequeño momento de alegría era suficiente para hacerme continuar. El mundo se convirtió en el infierno del que papá siempre nos advirtió. Viendo un mundo así, era difícil no creerle que Dios estaba expiando los pecados del mundo. Luego de que perdimos el rancho, los otros supervivientes huimos. Bajamos por Tennessee, Arkansas y Oklahoma, antes de notar que el clima trabajaba a nuestro favor y fuimos al norte. Montana es donde paramos. El valle está bien escondido y lejos de los lugares poblados. Necesitábamos un lugar para plantar raíces y que crecieran. Lo hallamos aquí. Papá aprendió rápido sobre los cruzados. Eso me recordó lo que el viejo Max, el encillador, me dijo una vez. Un perro debe ser golpeado por un carro para saber que es peligroso. Papá aprendió de cada cuerpo muerto, cada viajero, de cada cruzado encontrado. Nos hicimos más inteligentes. Los cruzados fueron siempre los cruzados. Los cruzados eran los perros. A veces perros con trucos como los pilotos de la Fuerza Aérea Pope. Pero aún perros. A pesar de los horrores que vimos, los nueve lo logramos. Cuando llegamos a este valle, papá dijo, ya no más. Dios tenía un propósito mayor, que mandara a sus fieles huyendo hasta que los perros los arrastraran. Tuvimos que construir el mundo de nuevo. El invierno era un aliado. Los cruzados no morían por exposición. En los invernaderos crecimos todo tipo de vegetales. Recibimos extraviados. Expulsamos los problemas. Disensión era el peor crimen de todos. Disensión era fatal para todos. Una mente. Una meta. Un señor. El mundo no permitía nada más. Nunca matamos a las mujeres. Otro frío hecho era que las mujeres eran el recurso más vital del mundo. No puedes repoblar el mundo sin ellas. Gracias al cielo. Con Joseph añadimos a cuatro buenos hombres californianos. Eso nos deja en dos incluyéndonos a ti y a Matthew. Y diez nuevas mujeres. Todas devotas y buenas noticias. El primer bebé nació el pasado jueves. Pero papá, esto no servirá por mucho. Ellos vendrán, debemos estar preparados. Dios aprueba lo que hacemos aquí, Adi. Él nos protegerá. Quizá nos asentamos muy rápido. Escucha. El señor ayuda a los que se ayudan. Venga niños. Hemos hecho todo para evitar que se golpee hasta la muerte. Para estudiarlo tanto como sea posible. Aunque estará muerto pronto, eso no ha comido en doce días. Han estado afuera mucho tiempo. Tienen que confiar en papá. Recuerden, Dios elige a sus profetas con cuidado. No habría hecho esto sin su guía. Eso es seguro. Me di cuenta que Dios me habló. Y que había más por saber. Hemos estado drenando sus fluidos. Hirviéndolo, quemándolo. Vencimos a la bestia. Vimos a qué le teme. ¿Qué es lo que le provoca? Muy bien niños. Afuera. Afuera, afuera. Habla con la lengua del diablo y eso me molesta. Toman todo, lo retuercen y lo regresan. Son máquinas de matar. Adi. La maldad es su droga. La necesitan a cada segundo. No pueden pensar o planear a futuro. Forzados a esperar. Se volverán los unos contra los otros hasta ellos mismos. Mi tiro voló esa pierna. Pero el resto, se lo hizo él solo. Ese tormento se consumirá solo, Adi. Solo debemos tener fe. Esperar y crecer, mi niña. Sabes que quiero lo mejor para ti, ¿no? Dije que el señor ayuda a los que se ayudan, Adi. Estamos lejos de cualquier pueblo. No usamos ni fuego ni luz. Pasamos todo el invierno haciendo trampas por todo el valle. Confío que si pasa lo mismo que en el rancho, ni una sola vez se alcanzará a las cercas. Pero el mejor escenario es que sigamos escondidos. Por eso te necesitamos junto a tus hermanos, ¿entiendes? Allá afuera. Que nos adviertan rápido si vienen problemas. Y alejarlos si pueden hacerlo. No había razón para dudar de papá. Sea como sea. Él nos mantuvo seguros hasta el día de hoy. Fui buena mintiéndome de muchas formas. Y si era para un bien común, obedecer sus reglas era necesario para seguir respirando todos nosotros. Aun cuando sabía lo que se traía entre manos con las mujeres de nuestra comunidad. No la presioné, pero estoy segura que era papá. No es que no fuera parte de las viejas formas. Las formas de Dios. Las mujeres necesitaban ser, pues, mujeres. No me malentiendan. Era feliz de ser la excepción. Papá era tan inteligente como para saber que me necesitaba acá afuera. Paré afuera de bute. Y me quedé dos semanas esperando señales. Las flores estaban saliendo. Las flores ahora son solo muerte. Observar a estos idiotas encender la comida. Mis dudas sobre el nuevo paraíso siguieron. Me recordé a mí misma que los cruzados son perros. Papá era listo. Papá sabía lo que hacía. Papá era listo. Papá no me quería en la villa. Abandoné mi puesto. Tenía que volver. Me hice olvidar tanto por necesidad. Papá nunca olvidó nada. Él aprendió. Se hizo más listo. Resultó que yo era un perro. Y no lo sabía. Papá. ¿Hana? ¿Papá? ¡Adi! ¡Adi, no es lo que crees! ¡Adi, yo vine a él! ¡Cállate, Hanna! ¿Dónde está Kailin? Hija, estás molestando el trabajo de Dios. ¡Cállate la maldita boca! ¿Quieres intentar otro revés, papi? ¿Dónde está mi hermanita? Fue un accidente, Adi. No había nada que hacer. Tal vez esto sea un poco más difícil para ti que para nosotros. ¡Adi, no es lo que tú crees! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes lo que le hizo a Emily! ¡Esto es diferente! ¡Él es diferente! ¡Diferente, Hanna! ¡No tan diferente! ¡De hecho, como en los viejos tiempos! ¡No tan diferente! ¡Porque estoy... ¡No tan diferente! ¡No tan diferente! ¡No tan diferente! Si el video te gustó, te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y, si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. ¡No tan diferente! ¡No tan diferente! ¡No tan diferente! ¡Gracias!